Este sábado se dará a conocer el resultado del sumario administrativo realizado a tres funcionarios de la Dirección de Tránsito de la Ciudad de San Bernardino, así lo señaló el Intendente del Lugar Ramón Subicerreta, quien ordenó dicho proceso tras la publicación de una investigación periodística, que sacó a la luz irregularidades en la expedición de registros de conducir. ¿En el sitio ya no? Están en Recursos Humanos. Están suspendidos. ¿Quiénes son? Son dos chicas y un muchacho, el muchacho es Fátima Ramírez y Tamara Rodríguez, son las dos chicas. El muchacho es un asistente que sigue en el sumario. Dicen que el muchacho le planteó el periodista ABC como una broma. Mirá que es sordo, mirá que es ciego. Y que le hacía todo así, había sido que le estaba filmando, porque así le dijo algo. Ah, bueno, no hay problema si es ciego. También hay un error que no está firmado. Eso no puede decir, se hizo el simpático y no firmó. Lo que tenía que exigir. Por otro lado, recordó que en relación al año pasado, hasta la fecha, más de 3.000 personas, especialmente de Asunción, migraron hacia el municipio para solicitar el registro de conducir y que para acceder al mismo no exigen ningún tipo de examen. Nosotros trabajamos sábado, domingo y feriados. Nosotros ofrecemos una comodidad al usuario. Es decirle, bueno, inclusive nosotros estamos haciendo, por internet se puede adelantar todos los datos y se va y se hace, tiene que presentarse el usuario, pero puede venir el sábado de tarde o viene a un casamiento o viene a un cumpleaños o viene a San Bernardino a pasearse y hace un trámite de cuatro minutos, cinco minutos. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Verónica Burgos.